Hola, muy buenas a todos. Aquí está su amigo Parker reportándose en un nuevo video y como podrán ver, por fin, por fin vamos a empezar las reseñas de los juegos de Halo. A muchos ya les había comentado que tenía ganas de hacer esto desde hace tiempo, pero en parte estoy nervioso porque es la primera vez en toda mi vida que hago una reseña de algo que no sé, no es un libro de la escuela. De todas formas espero haber hecho un gran trabajo. También cabe mencionar que voy a analizar los juegos del año en el que se fueron estrenando y no de forma cronológica porque me gustaría analizar cómo fue evolucionando el gameplay, las historias y cosas por el estilo. Las cosas que voy a tomar en cuenta para la reseña serán la historia, el gameplay, la dificultad, la variedad de armas, el multijugador, el soundtrack y el diseño de los niveles o diseño de arte gráficos, como lo quieran ver. Muy bien, habiendo dicho estas cosas vamos a darle comienzo porque se viene algo bastante interesante. Vamos a comentar qué tal es Halo Combat Evil, el primer juego de todos. Echémosle un vistazo. Nuestra historia comienza mostrándonos el Pillar of Forum, una de las naves humanas más importantes de la humanidad. En ella abordan algunos de los personajes más importantes de todos los juegos. Retomando la trama vemos como el capitán Jacob Keys está por alertar a la tripulación de la nave debido a que se aproximan grupos de naves enemigas para atacar. Dichas naves enemigas están tripuladas por la facción enemiga que conoceremos como el Covenant. Tras la alerta observamos como toda la tripulación se alista para el combate y conocemos al Sargento Johnson, quien anima a los marines para el combate. Después de esto pasamos a conocer al héroe de nuestra historia, uno de los soldados más cabrones que jamás han existido. Conocemos al jefe maestro John-117. El personal se encarga de alistar su armadura y sus escudos de energía para el combate. Ya saben, esa sección en donde nos hacen ver lucecitas. Tras prepararse, el capitán Keys lo llama para informarlo de la situación. Cuando el jefe maestro llega con el capitán le comenta que la misión es mantener nuestra inteligencia artificial a salvo del Covenant. Dicha inteligencia artificial es cortada. Después de ser informados recibimos la toda poderosa y destructiva Magnum, el sniper de bolsillo. Es aquí cuando el combate da comienzo. Tras avanzar conocemos a los diferentes miembros del ejército del Covenant. En esta misión conocemos a los Grunts y a los Elites. Después de varios combates llegamos a las cápsulas de escape, nuestro único medio para escapar de la nave después de su ataque. Tras ser expulsados, vemos que nuestro destino es un extraño planeta con forma de anillo, cuyo nombre es Halo. Aterrizamos en él de una forma no tan agradable y momentos después nos percatamos que somos los únicos vivos de la cápsula. Al salir de la cápsula contemplamos lo hermoso que es el anillo. Es muy agradable y enorme a la vista. Lamentablemente no estamos solos, puesto que el Covenant se percata de nuestra presencia. Cuando nos ven, envían tropas hacia nosotros. Tras defendernos de todas las tropas que vinieron de las naves de descenso, Cortana detecta señales aliadas cercanas a nosotros. Y al seguirlas vemos que hubieron más supervivientes del ataque de la nave. Nos juntamos con ellos para unir fuerzas contra el Covenant, quienes están haciendo de todo con tal de sacarnos del anillo. Tras un pequeño respiro del combate llegan naves aliadas para recoger a nuestros demás aliados y salvarlos. Pero no son los únicos, así que deberemos explorar más zonas del anillo para encontrar a los demás supervivientes. En determinado punto de la búsqueda, Cortana nos informa que el Capitán Kiss se encuentra vivo, pero fue interceptado por fuerzas del Covenant. Su paradero es en una nave del Covenant llamada Verdad y Reconciliación. Ahora nuestra misión es ir a rescatarlo. Para esto, deberemos infiltrarnos en la nave del Covenant. Tras aterrizar en una zona cercana a la nave, nos enfrentaremos a las fuerzas del Covenant. Primero será mediante combate sigiloso con nuestro siempre confiable rifle de precisión. Y después mediante combate frenético y un poco más agresivo. El combate continúa hasta que localizamos un ascensor gravitatorio, el cual es el que vamos a usar para infiltrarnos en la nave. No sin antes eliminar más fuerzas del Covenant y conocer a los Hunters, enemigos muy fuertes y grandes hechos de gusanitos. Tras acabar con los Hunters, entramos a la nave. De momento parece que no hay nadie en casa, pero de repente somos sorprendidos por un Elite camuflado, con una espada de energía y demás refuerzos enemigos. El combate continúa por más zonas de la nave y tocará enfrentarse a dos Hunters nuevamente. Tras acabar con ellos y con más fuerzas enemigas, localizamos al Capitán Kiss y lo liberamos junto a los demás Marines. Después, Cortana nos informa que descubrió que el Covenant quiere tomar el control del Anillo, el cual creen que es un arma dotada de gran poder, y creen que quien la controle, controlará el destino del universo. Para esto, necesitan llegar a un lugar llamado Sala de Control. Ahora, nuestra misión es interceptarlo antes que ellos. Nos toca abandonar la nave del Covenant, y para esto, tendremos que robar una nave de transporte del Covenant, debido a que nuestros aliados no pueden rescatarnos porque están en aprietos. Tenemos el Capitán y necesitan extracción en el Double. ¡Negative Cortana! ¡Estoy involucrado por las patroles de Covenant! ¡Y estoy teniendo un tiempo difícil de golpearlos! Al conseguirla y ver cómo el Capitán hace puré a dos Hunters, escapamos del lugar. Ahora, nos toca dirigirnos al Cartógrafo Silencioso, una sala de mapas con la ubicación del centro de control del Anillo. Nos abriremos paso a tiros para llegar. Cuando estamos cerca, el Covenant nos bloquea el acceso, y ahora deberemos desactivar los sistemas de seguridad para poder llegar al Cartógrafo nuevamente. Seguiremos nuestro camino, eliminando fuerzas enemigas, hasta que llegamos al código de desactivación para desconectar el sistema de seguridad. Tras desactivarlo, seguiremos nuestra búsqueda por el Cartógrafo. Después de un largo camino, lo encontraremos, y gracias a esto, obtenemos la ubicación de la sala de control. Tras encontrarla, Cortana intenta comunicarse con el Capitán Kiss para informarle sobre lo que encontramos, pero se nos notifica que el Capitán perdió contacto y desconoce en su paradero. Para no perder más tiempo, solicitaremos evacuación aérea, para llegar a la entrada de uno de los túneles que nos llevará a la sala de control. Después de avanzar un poco, nos enteramos de que hay fuerzas aliadas cerca de nuestra posición. Nos dirigiremos a la suya para rescatarlos, y para que nos ayuden a llegar a salvo a la sala de control. Tras localizar esta última, nos deberemos inventar a varias fuerzas enemigas que protegen el acceso. Cuando acabamos con todas, llegaremos al centro de control del Anillo. ¿Cómo lo usamos contra el Covenant? Este anillo no es un cúdulo, tú barbariano, es algo de otra cosa. Aquí descubriremos que el anillo es de origen Forerunner. También descubriremos que el anillo tiene encerrado algo horrible, algo que hasta este momento es desconocido. Ahora nuestra misión es localizar al Capitán Kiss, quien se dirigió a dicho secreto desconocido del anillo. Tras encontrar la entrada al lugar de la última señal que emitió el Capitán Kiss y adentrarnos a dicho lugar, veremos cosas extrañas. Por ejemplo, paredes ensangrentadas, cadáveres enemigos, y un marín asustado el cual dice frases peculiares. La atmósfera cada vez se vuelve más tensa. Al abrir esta puerta, encontramos sangre en el piso y cascos de marines muertos. Uno de estos cascos contiene una grabación, la cual el jefe analiza. En esta grabación veremos cosas sospechosas, como un elite cuyo pecho fue abierto de forma grotesca y una puerta que el Covenant se esforzó en bloquear. Los marines atraviesan dicha puerta y descubriremos qué era esa cosa horrible que estaba encerrada en el anillo. Esa cosa, entre comillas, ataca al Capitán Kiss y al escuadrón de marines que lo acompañaba. El escuadrón lamentablemente se ve superado en número y lentamente sometido. Esa cosa horrible que el Covenant se estaba esforzando en ocultar se llama el Flood, un parásito que se alimenta de seres vivos. Al terminar la grabación, el jefe maestro se topa con el mismísimo Flood y se las arregla para hacerles frente y volver a la entrada de la instalación. Afortunadamente, en la entrada nos encontramos marines vivos, los cuales se unen al combate contra el parásito enemigo. En cierto punto, algo transporta al jefe a otro lugar. El responsable de esto es alguien llamado Chispa Culpable 343 o 343, una bolita flotante de metal cuya función o propósito es que el Flood no salga del anillo. Para ello requerirá de nuestra ayuda. El objetivo es conseguir algo llamado Índice de Activación, el cual sirve para activar las capacidades de destrucción o de defensa del anillo y matar al Flood. Para llegar a él, deberemos atravesar zonas repletas del Flood, esporas, elites infectados, humanos también, de todo. Es un camino infestado de enemigos. Después de recorrer túneles y pasillos llenos del parásito, conseguimos el Índice de Activación y lo llevaremos al Centro de Control para activar las defensas del anillo. Tras insertar el índice, seremos interrumpidos con Cortana, quien está bastante molesta y nos revela que las defensas del anillo no matan al Flood como tal, sino que matan a su comida. Y como el Flood se alimenta de seres vivos, la función del Halo es aniquilar a toda la vida de la galaxia en un radio de 25.000 años luz, lo cual dejaría al Flood sin nada de lo que alimentarse y por ende morir de hambre. Ahora nuestra misión es destruir el anillo para evitar que el monitor lo active. Para destruirlo, será necesario localizar el lugar en donde se estrelló el Pilar of Forum. Habrá que usar los reactores de fusión del Pilar of Forum para provocar una gran explosión que desestabilice el anillo y después lo destruya. Para ganar algo de tiempo, habrá que destruir dos generadores de impulsos localizados alrededor de la sala de control. Tras acabar con ellos y antes de ir a destruir el Pilar of Forum, intentaremos localizar al Capitán Kiss. Para llegar a él, deberemos enfrentar fuerzas del Covenant que a su vez están combatiendo contra el Flood. Por un momento escuchamos al Capitán, pero rápidamente perdemos su señal. Nos tenemos que dirigir a la sala de control de la nave. En el camino, escucharemos al Capitán Kiss sufriendo de dolor, quejándose y debilitándose cada vez más. Cuando por fin llegamos a la sala de control, veremos que lamentablemente el Capitán Kiss fue absorbido por el Flood. Desgraciadamente, el Capitán Kiss ahora era parte de ellos. Pero bueno, esto a poco o nada le importa al jefe mestre, porque le mete un putazo en la cabeza para sacarle su implante neuronal. Después de esta triste revelación, deberemos dirigirnos al hangar de la nave para encontrar un transporte para llegar al Pilar of Forum. Por suerte, en el hangar encontramos una Banshee, la tomamos y escapamos del lugar. Después llegamos a la ubicación del Pilar of Forum. Luego de un aterrizaje cómico por parte del jefe maestro, nos adentramos en la nave donde comenzó nuestra aventura. Debemos llegar a los sistemas de control para empezar la destrucción de la nave. Para nuestra sorpresa, el monitor del anillo se coló en la nave e impide la autodestrucción de la misma, por lo que deberemos buscar una alternativa. La destrucción deberá ser manualmente. Tenemos que ir a los reactores de fusión y destruirlos con lo que podamos. Nos tocará destruir 4 reactores de fusión en total. En el camino deberemos enfrentarnos a Sentinela y al Flood. Tras eliminar los reactores de fusión, el motor de la nave entra en punto crítico. Ahora tenemos 15 minutos para escapar antes de la detonación total de la nave. Es aquí donde empieza la recta final. Cortana le pide evacuación aérea a nuestros aliados. Interceptaremos el transporte que solicitó en una zona despejada de la nave. ¿Recuerdan que dije que teníamos 15 minutos para la evacuación? Pues los motores de la nave están más dañados de lo esperado y solo tenemos 6 minutos para escapar, por lo que tendremos que tomar un Warthog para agilizar nuestra huida. Cuando llegamos al punto de evacuación, vemos que nuestro transporte de huida está siendo atacado por dos Banshees. Y a pesar de los esfuerzos realizados, posteriormente es derribado. Tras quedarnos sin la opción del transporte aéreo, deberemos escapar por nuestra propia cuenta en una emocionante secuencia de escape en Warthog. El camino es muy tenso, frenético y un poquito pesado, pero conseguimos llegar al hangar del Pillar of Forum y tomamos un vehículo aéreo para salir del anillo, justo a tiempo para contemplar la explosión y destrucción del mismo. Desgraciadamente fuimos los únicos supervivientes de la destrucción del anillo o los únicos que pudieron escapar. Cortana piensa que todo ha terminado, pero esto no ha sido más que el comienzo de una gran batalla. No, creo que solo estamos empezando. Mis comentarios respecto a la historia es que es una historia muy buena, es emocionante, se pone muy chida en algunas ocasiones. En general me parece una historia concisa, original, aunque la historia sí tiene un detallito un poquito negativo, y es que la historia se va complementando también con comentarios de Cortana o de los aliados durante el gameplay. Digo que puede ser un poco negativo porque a veces los jugadores nos las pasamos disparándole a prácticamente todo lo que se mueve y no prestamos del todo atención a lo que dicen. Pero algo positivo es que se pueden activar los subtítulos y también de vez en cuando puedes estar echando ojo en lo que dicen. Si te interesa la historia o quieres tener una idea más concisa de las cosas que tienes que hacer y no solo ir disparando por disparar, se pueden activar los subtítulos y ya con eso estás un poquito más al tanto de lo que está sucediendo o lo que va a pasar. Y otro detalle que sí me gustaría mencionar es el Flood. Voy a ser honesto con todos, la verdad, a mí no me gusta el Flood. Desde que jugué Combat Evil por primera vez el Flood se me hizo un enemigo muy pesado, muy abrumador. Te acorralan bien cerdo y te obligan a estar huyendo todo el tiempo. En momentos puede ser un poco incómodo de enfrentar, pero creo que lo peorcito del Flood es que después de su aparición le dan demasiado protagonismo. En parte se ve justificado con la trama porque era un mal que estaba contenido y se esparce muy muy rápido en todas partes. Y pues yo creo que tiene sentido que el resto de las misiones te la encuentres hasta por debajo de los calzones de un Elite. Pero creo que eso no quita el hecho de que es un enemigo muy abrumador y a veces muy muy abusivo. Aún así yo reconozco que hay mucha gente a la que le gusta el concepto del Flood o incluso pues pelear con él. Y es completamente válido. A mí personalmente no me gusta, el Flood nunca va a ser algo que me haga especial ilusión, pero como es un comentario personal no va a afectar mucho mi manera de ver el juego en general o al menos en la parte de la historia. Excluyendo los detallitos del Flood, creo que no tengo ningún problema con la historia. Es entretenida, divertida, interesante y vale la pena probarla y prestarle atención porque... ¡Uff! Es muy emocionante. ¡Ey! Sobre mis comentarios acerca del gameplay, puedo decir que el gameplay de Combat Evolved es muy muy básico. Está muy bien, recordemos que es un juego de hace 20 años. Obviamente comparado a los estándares de videojuegos actuales hoy en día se puede sentir muy arcaico, lento o lo que ustedes quieran pensar al respecto. Pero remontándonos a la época en la que salió, está muy bien. Las mecánicas del juego me parecen muy agradables, pero como repito, es muy básico y básicamente, valga la redundancia, se reduce a tienes un arma, dispara, encuentras otra arma y disparas. Y no olvides aventar granadas y que puedes dar un golpe. Creo que en cuanto al gameplay sí que no tengo mucho que decir. Es muy básico, no es malo. Obviamente poniéndonos en los estándares de los tiempos en los que salió, porque si fuera un juego de hoy en día, pues sí se sentiría un poquito viejo o arcaico. El gameplay de Halo Combat Evolved es bastante simple, pero no necesariamente es malo. La verdad, es muy cómodo, sobre todo en la campaña. Es bastante divertido y se desempeña muy bien ahí. Ahora hablaremos de la dificultad del juego. Pues con base a mi experiencia, yo les puedo decir que lo que viene siendo normal para abajo, el juego es bastante ameno. Siento que muy poquitas veces te puede presentar una verdadera situación de riesgo. Y eso si no traes las armas adecuadas o no sabes cómo matar débilamente al enemigo. En dificultad normal no tengo ningún problema, se mantiene bastante bien. Yo la considero la dificultad predeterminada para probar el juego, para sentirte bien y pasar un buen rato, y no necesariamente para partirte la cabeza con cómo completar algún nivel difícil. Es la manera más cómoda y relajante de disfrutar del juego. Si le quieres poner un poquito más de sabor, puedes probar jugar en heroico en adelante. Los enemigos serán más resistentes y tú serás más débil. Y obviamente el reto máximo está en la dificultad legendaria. Halo Combat y Volv en legendario es un buen reto. He visto comentarios de que consideran la dificultad de Halo Combat y Volv injusta en dificultad legendario. Yo personalmente no siento que sea del todo así. Sí lo considero pesado en algunas secciones, pero lo considero un muy buen reto. La primera vez que lo juegas en legendario te das cuenta del cambio de dificultad y mucho. En general me parece una dificultad desafiante, aunque se pasa de hardcore en algunas ocasiones. Por ejemplo, la biblioteca en legendario es un dolor de cabeza la primera vez que lo pruebas y tienes cero experiencia. Básicamente te encuentras al Flood hasta debajo de las orejas o del casco del jefe. Les voy a dar un truquito que aprendí la primera vez que lo jugué. Vas a necesitar una escopeta a una magnum y una granada de plasma. ¿Ven esta porquería que lleva consigo esporas Flood? Para evitar que explote y las esparas alrededor del mapa, lo que tienes que hacer es pegarle una granada de plasma, le das dos disparos con la magnum a uno de escopeta, y cuando explote para liberar a las esporas, la granada de plasma explotará al mismo tiempo y eliminará las esporas. Este truco me ayudó muchísimo en legendario la primera vez que lo jugué. Abusé de él hasta el cansancio. Pues resumiendo, la dificultad de Halo Combat Evolved en dificultades máximas sí me parece un reto desafiante, aunque un poco hardcore en algunas secciones. Es muy desafiante. Ahora voy a hacer mis comentarios sobre las armas. Ya sabemos que en este canal nos encanta analizar las armas de los juegos. En Halo Combat Evolved tenemos un total de 10 armas, sin contar las granadas de plasma y de fragmentación. Como podemos ver no hay tanta variedad en cuanto a las armas, pero vemos que cada una tiene una función especial. Por ejemplo, la escopeta casi siempre cumple con su rol de matar de uno o dos disparos, el lanzacohetes cumple su función de ser un arma con un buen radio de explosión, el aguijoneador mantiene su función de rastrear al enemigo con varios proyectiles guiados, la magnum está rota, y cosas así. Eso sí, me gustaría también hacer la distinción entre su efectividad en cuanto a la campaña y en cuanto al multijugador. En la campaña creo que todas las armas se desempeñan bastante bien. Obviamente se nota la superioridad de potencia de fuego de algunas. Por ejemplo, el rifle de asalto siendo el arma más rápida del juego, la escopeta siendo perfecta para eliminar al Flood. A lo mejor algunas un poquito infravaloradas podrían ser la pistola de plasma, por ejemplo. Pero la verdad es que mata bastante bien, por ejemplo, a los Grunts. En general las armas en la campaña se desempeñan muy bien. La cosa cambia un poquito cuando nos pasamos al multijugador. En el multijugador me atrevería a decir que lo que domina es la magnum, el francotirador y el lanzacohetes. Casi siempre son las predilectas en el multijugador de Halo Combat Evil. Algunas que no siento tan efectivas en el multijugador son la pistola de plasma, el rifle de plasma, me van a odiar por lo que voy a decir, pero saben que yo no considero a la escopeta de Halo Combat Evil tan buena, el rifle de asalto a pesar de tener buena potencia de fuego se dispersa mucho. A lo mejor en cortas distancias está bien, pero una magnum casi siempre te va a terminar superando. El agijoneador en Halo Combat Evil da algo de pena. En resumidas cuentas sí se nota un poquito el desbalance entre las armas que funcionan mejor. Así que resumiendo, las armas en la campaña me parecen buenas, todas en su totalidad funcionan muy bien y se desempeñan bien en la guerra. En el multijugador de Combat Evil sí se nota un poquito el desbalance, porque bueno, te están dando la magnum de Halo Combat Evil, la cual es Dios. No por nada es el sniper de bolsillo de confianza. Ahora tocan mis comentarios al respecto del multijugador, y pues nuevamente puedo decir que es muy, muy básico. No tenemos una gran variedad en el multijugador, me parece que solo tenemos cuatro modos de juego, si contamos asesino 4 contra 4 y 8 contra 8 como modos diferentes, pero en esencia tenemos tres, los cuales son asesino, captura la bandera y rey de la colina. Aunque sí tengo un par de cositas que comentar con el multijugador de Halo Combat Evil. La primera de ellas es que el respawn es horrible. El respawn de Halo Combat Evil es muy, muy malo. Esto se nota más en 4 contra 4, porque a veces aparece si hay un tiroteo en frente de ti, o apareces literalmente en frente de alguien y aprovechan para matarte por la espalda. Y como esto es tan evidente, hay algunos jugadores que se percatan de eso y aprovechan para estar haciendo spawn kills. Y algo que vi personalmente me pasa muy seguido es que aparezco y literalmente tengo una granada en las patas. La esperanza de supervivencia en el multijugador de Halo Combat Evil no es la más favorable que digamos. Otra cosita que me gustaría comentar es que los mapas de 8 contra 8 o de Victim Battle a veces son exageradamente grandes. Como sabemos, en Halo Combat Evil no se puede correr, el Spartan solito no puede superar la velocidad de la caminata a menos que te subas a un vehículo. Y pues esta puede ser la respuesta a la queja si se puede decir de alguna forma y es que en Victim Battle aprovechas para usar los vehículos. En parte es la chispa de Victim Battle, usar los vehículos. Porque la verdad sí se hace muy, muy pesado ir caminando en un mapa de Halo Combat Evil de 8 contra 8. Más que nada por los mismos vehículos que a veces pueden ser enemigos o recordamos que a veces los vehículos en Halo Combat Evil te traicionan de una manera peculiar. O también luego están los camperos o los francotiradores enemigos que si vas caminando prácticamente eres su presa. Fuera de estos detalles, yo diría que el multijugador de Halo Combat Evil es bastante entretenido eso sí, te diviertes mucho. A muchos no les gusta precisamente por algunos de los problemitas que comenté o simplemente porque Combat Evil se les hace un juego aburrido. Para mí personalmente me gusta mucho disfrutar de él. Me gusta muchísimo jugarlo y sobre todo con amigos. Además, como serie cita del pastel, esto no está bien que lo comente pero qué divertido es traicionar en Halo Combat Evil. ¿Quién no ha traicionado a más de uno de un golpe con la espalda? Es que a mí me hace mucha gracia, pero en términos de lo que hay que hacer en una partida pues no, no es correcto. Sobre mis comentarios del soundtrack, el soundtrack de Halo Combat Evil es hermoso. Creo que una de las virtudes del soundtrack de Halo Combat Evil es que se adapta bastante bien a la situación en la que estemos. Por ejemplo, en la misión Halo cuando estamos en un tiroteo la música se pone intensa. Cuando estamos a campo abierto la música se pone un poquito más amena pero a su vez mantiene el toque de acción. Cuando estamos en áreas cerradas o en espacios un poquito más tensos la música se pone tensa también. Y pues junto a la ambientación de niveles como por ejemplo la biblioteca se puede sentir la tensión en el aire. Y el tema principal de Halo. Es tan tan mítico el tema de Halo. Simplemente es hermoso. El soundtrack de Halo Combat Evil es una chulada. Sobre el diseño de arte o los gráficos del juego en general me parece que estaba muy bien para su tiempo. Las secciones de mundo abierto me parecen muy muy bonitas a pesar de que no están detalladas del toque digamos. Es bastante simple pero se aprecia muy bien el paisaje. Algunos diseños de interiores pues si están muy básicos. Recuerden que es un juego de hace 20 años. Mucho no se le podía exigir al nivel de detalle. Entonces para su estética simplista la verdad es que está muy bien. Aunque si tengo una pequeña queja con el diseño de los niveles. Sobre todo en niveles como la biblioteca Chispa Culpable en donde el diseño de niveles es tan confuso a veces que terminas dando vueltas. Esto me pasaba mucho la primera vez que jugué la misión de Chispa Culpable. Se parecen tanto y son tan similares que me costaba encontrar el camino correcto. Pero una vez que te la aprendes chido y sabes por dónde ir se hace un poquito más amén a la experiencia. Otro pequeño detalle es que algunos niveles si se pueden sentir repetitivos en cuanto al diseño. Por ejemplo la misión 5 y la misión 8 son prácticamente la misma pero al revés. No favorece tanto la variedad de diseño pero como dije al ser un juego de hace ya 20 años pues si era entendible que no se pudiera hacer una gran variedad en cuanto a los niveles. A lo mejor la primera vez que lo juegas si te puede rayar un poquito que la misión 5 y la 8 sean prácticamente lo mismo. Pero tiene sentido dentro de la trama. Además de que pues siendo honestos no es un fallo que afecta a la experiencia o al juego en general pero si es un detallito tanto menos curioso. Pero en general el diseño de arte o los gráficos del juego me parecen bien. Están muy bien. Para terminar y como comentarios finales como pudimos ver a lo largo del video Halo Combat Yvolo es un juego muy básico en algunos aspectos pero eso para nada le quita lo divertido y emocionante que es. Tiene un gameplay muy cómodo, una muy buena banda sonora, muy buen diseño de niveles y una dificultad decente y desafiante en algunos sentidos. Por todo lo dicho vamos a dejar a Halo Combat Yvolo en la... No espérate todavía no vamos a llegar a eso. Veo que esto muchos ya se lo vienen venir pero créanme tenemos varios juegos que revisar. Y pues en conclusión Halo Combat Yvolo definitivamente me parece de los mejores juegos de la saga. Muy entretenido. A muchos les puede parecer aburrido pero yo la verdad lo disfruto como no saben. Halo Combat Yvolo es un muy, muy buen juego. Y bueno, hasta aquí estaría dejando la reseña de Halo Combat Yvolo. Espero haber resumido muy bien los puntos que toqué. Lo que más me preocupa haber resumido bien es la historia porque como comenté es la primera vez que hago una reseña. Espero no haberme volado tantos detalles o no haberme volado ninguno en su defecto. Entonces ahora más quiero que tú me cuentes en los comentarios qué tal te parece Halo Combat Yvolo. Yo personalmente lo considero un juego muy especial porque fue el primer Halo que probé. Todavía estoy indeciso de hacer un video de la edición aniversario porque son prácticamente lo mismo salvo que el multijugador tiene el motor gráfico de Rich. Eso sí, la evolución de gráficos a mí personalmente me encanta pero he visto algunos decir que no les parece un buen remaster. Es opinión de cada quien. Pero como dije, quiero saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Quiero que me digas qué te parece este juegazo. También no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir apoyando nuestro contenido. Si es el primer video que ves o eres nuevo en el canal siéntete totalmente cómodo y bienvenido a la comunidad. No olvides pasar a ver las listas de reproducción que tenemos y los videos que ya hemos subido a este canal. Te comparto en pantalla mis redes sociales. Esta es mi cuenta de Twitter en la que estoy hablando con ustedes haciendo menciones de temas de la comunidad, compartiendo memes, cosas por el estilo. También no olvides seguirme en mi canal de Twitch. Hacemos transmisiones lunes, miércoles y viernes a las 9 y media hora centro de México. Estamos creciendo bastante en la plataforma así que te invito a pasarte una de las transmisiones. La verdad es que no te vas a arrepentir. Y por último te dejo en pantalla el servidor de Discord. El enlace para unirte estará aquí abajo en la descripción. Platicamos prácticamente todos los días, mandamos memes y hablamos de una gran variedad de temas que no sean exclusivamente Halo. Así que también te invito a unirte al servidor. Y ya sin nada más que comentar por el momento me despido de ustedes. Muchas gracias por la paciencia por el contenido. Espero que el video les haya gustado y nos estaremos viendo muy pronto con el siguiente. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!